De nueva cuenta el fraccionamiento de Chulavista, ubicado en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, quedó marcado por un aterrador acontecimiento. El cuerpo de al menos una persona fue localizado en la vía pública al interior de bolsas plásticas y un costal. A decir de testigos y de manera extraoficial, serían vecinos de la zona quienes al paso contemplaron dos bolsas en color negro y un costal. Al inspeccionarlas, su sorpresa fue mayúscula. Dentro de una bolsa de plástico se encontraban las extremidades de una persona. En la segunda bolsa fue encontrado el torso y en el costal yacía la cabeza de la víctima. Tras recibir el reporte realizado a la línea de emergencia 911, uniformados se trasladaron hasta el cruce de la calle Cerro San Alfonso y la avenida Cerro La Campana, en donde confirmaron el inquietante y macabro hallazgo. La escena criminal fue acordonada y resguardada, mientras tanto agentes ministeriales realizaban las investigaciones correspondientes y personal forense trabajaba con el levantamiento de los restos humanos y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se buscará identificar el cadáver. Reporto, Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express. ¡Gracias!